Gracias. 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 Adivasis es el único comunitario en India que tienen diferentes identidades y el termo Rathwa, no es muy viejo, es nombrado por el gobierno, el gobierno de la agencia. Además, Rathwa es no la identidad cultural. El área que tiene muchas flores, es considerado como el área de Rath. Y la gente que vivía en esa área, son llamados Rathwas. Rathwa es no la identidad cultural. 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 Rathwa es no las redes sociales, so良ís stimla en la identidad cultural. Adivasi. y los hombres se han perdido, pero no hay nada. No hay nada que nos acompañe. No hay nada que nos acompañe. ¿Qué es lo que hay aquí? El mundo es un gran problema. El pueblo se ha llegado a la ciudad. El pueblo se ha llegado a la ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.